Los jueces ya los conocen, así están notados, se llama el tremendo Chiquis, el Chiquis de San Gabriel, adelante viejo, ¿dónde está el Chiquis de San Gabriel? Conocido, con nosotros, vamos a ver el número. El jiriente, el travieso, travieso de Puerto también, está con nosotros, travieso, déjase viejo, el toro se llama el trago amargo. Vamos, de una vez, de una vez, aprovechamos para llamar. Ahí están mis amigos, el señor ganadero, y por supuesto, miren, va a ir a saludar, es respetuoso el chamaco, es respetuoso, mientos. A ver chaparro, escógele. No parpadeaba el condenado. Y ya no vino por su papelito. Veinte, ahí está. No vayas fiel, de San Torre, el hombre que es el presidente de los fieles, él es, ya me voy a integrar a su club, de veras. Es el tremendo Juan de la Cruz, sí señor. Sale, agarra su papelito viejo. Vámonos, se llama Juan de la Cruz. Chacalito también. Tres, tremendo chacalito, 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 ahí viene el tremendo chacalito, que se venga. Vamos a irnos con el tremendo chacalito, chacalito, chacalito. Pero que va a participar como en tres veces, cuatro. Llegó el oscuro. Hasta así, por algo le pusieron el oscuro, tú. Bienvenido viejo, mi gran amigo. La primera vez lo vimos en Yolo, no, de veras. Se llama, otra vez, Juan de la Cruz. Otra vez. Venga, rayito, 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 rayito de las delicias. Ahí está el rayito, bárbaro, como viene creciendo este chamaco. No de altura, sino que también en el mundo del jaripeo como jinete. Bienvenido rayito. Pequeño rebelde, también le corresponde participar en esta noche. La número nueve. El tremendo pequeño rebelde, bárbaro, este jinete. No más me acuerdo del dulce. Luego, luego, verá, el junior. Mis amigos, señoras y señores. Otra vez, Juan de la Cruz. Y le faltan siete todavía, de verdad de Dios. Las delicias. El chapulín de la cuadrilla, ¿verá? Chapulín de la cuadrilla. Es el número uno. No lo cuentan. ¿Cuánto? Sale. ¡Cachorro! ¡Ah, bárbaro! ¡Cachorro de la cañada vuelve! Ahí está con nosotros, señoras y señores. La dinastía de los miau, de los gatos. Ahí está, pues, hombre, viene nada más. Es el cachorro, el huiscas, el gato. Bueno, jinetes. Diecisiete. Bienvenido. Se llama el rompecorazones. Mis amigos, él viene de Juquila. Es un muchacho que también viene con todo. Por algo, por algo, ¿eh? En serio. Noventa millas. El tremendo muñeco de Santa Carta. El número. Bienvenido, viejo. Bienvenido. Nos vamos, mis amigos, otra vez con el chacalito. Chacalito. De nuevo. El chacalito con el Yuri Boyka. Número dieciocho. Cachorro con el tigrillo. Es el número, el número. El primo. Se llama la espuelita de Cuexla. Viene mi reconocimiento para este gigante del ruedo. Mejor conocido como la espuelita. Vamos a ver el número, viejo. El número, el número. Y una vez te quedas para el ratón apasionado. Y una vez agarra el otro, viejo. Para no estar viniendo cada ratito. Aprovechaste esa vez, ¿verdad? Con el ratón apasionado te toca la dieciséis. Entonces, señoras y señores, va el Torazo Adolfo Matus al desierto. El rompecorazones para el cachorro. Compadre, animados otra vez. Otro cachorro es. Otro cachorro. Lo dejamos pendiente. A ver, compadre. Sáquenlo. Espíritu de guerra. Llamamos al muñeco de cuquila. Es la última que queda, viejo. El rompecorazones. Por ahí, nada más nos vamos a dar el número. Es el número siete. Rancho la toma. La número siete. Ahorita checamos el jinete. Espíritu de guerra, muñeco. Es el número. Disca, che. No pala. El rompecorazones. Porque están atrevidos, no pala. Cuálganla, ché. Cuálganla, ya. Muchísimas gracias, señoras y señores. Damas y caballeros, amigos míos. Creyente y no creyentes. Les voy a pedir que se despojen tantito. De la cabeza, traiga un sombrero, una tejana, una gorra. Para invocar la presencia del Zar de los Cielos. Girete de rodillas al piso y decimos. Señor Dios. Sí, mi querido Dios. Te invitamos a que hagas una pausa en tu camino. Y te quedes con nosotros a disfrutar. De este sano espectáculo. Llamado Jaripeo. Señor Dios. Sí, señor Dios. Soy yo. Tu hijo. El que me encuentro de rodillas. En este arillo sagrado. Acordándome de ti. Hoy. La hora se ha llegado. Necesito que me des tu fuerza y tu bendición. Solamente vengo por unas cuantas monedas. Hago mi monta y ya me voy. Pues en casa. En casa se ha quedado un ser querido. Que se hace la pregunta. ¿Acaso este jinete? Este ganadero. Este locutor. Esta familia regresará con vida el día de hoy. Sí, solamente tú lo sabes, mi señor. Pero si la mala hora se llegara. Cuando mis espuelas con tu y yo. Cuando mis espuelas se aflojen. Mis brazos no soportan el fronter. El chicoteo del último reparo. La gente. Los ganaderos. Y la música calle como hasta ahora. Y tú, mi señor. Me llames allá contigo. Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas. Pásale. Pásale, hijo mío. Que tu boleto de entrada a la gloria. Ya está pagado. Y en el nombre sea de Dios. Que los jinetes que cabalgan el día de hoy. Salgan. Limpios y amparados. Por tu santa voluntad. Así sea pues. Amén. 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 Venga el aplauso. Venga la diana. Venga el tono. Suerte muchachos. Y que viva el tono. Sí señora. Vamos a presentar la nueva. Bueno. Nuestro amigo. Le trae un salto. A mi compadre. Bueno. Hay con mucho respeto. Mucho cariño. Es un detalle. Dice que cariño quiere cariño. ¿Verdad? Hombre. Ahí está. Y creo que los soltecos se distinguen por esto. ¿Cómo van los? Por eso su segunda casa es sola de Vega. Algunas palabritas. Y por así que para dar la bienvenida a toda la gente. Muy buenas noches querido pueblo de Nopala. Sean bienvenidos todos. A esta segunda noche de Jaripeo. Como tradicionalmente se viene haciendo desde hace muchos años. Y cerramos el día de mañana. Con el torneo de 40 mil pesos. Y la banda La Soledad. Bienvenidos. Y alegría norteña. Y en un rato más también va a intervenir una banda. Vamos a tener música. Y al finalizar nos quedamos a bailar. Aprovechemos la música. Bienvenidos. Bendiciones para el pueblo de Santos Reyes Nopala. Muchas gracias. Muy buenas noches. La princesa y la dama. Y también allá de... Número 3 tenemos al rey del túnel de rancho local, el 4 tenemos allá rápido, el 4 tenemos a este toro llamado el nitrógeno de la cañada de Guadalupe, en la 5 vamos a tener... En la santa falleció un amigo llamado San Cielo de Medio Vivón, salió de gloria y así por la tarde, de casa a las 4 llegó la traición, que me perdieron ellas en la vaca, saliendo el polvo y se salen conmigo, se valoraba triste y sin consejo, porque aquel dió amigo de su corazón, me había atacado de lo que pensaban y me dirían que me va por medio de su corazón. En la santa falleció un día en la vaca, salió de gloria y así por la tarde, de casa a las 4 llegó la traición de Guadalupe, en la vaca, salió de gloria y así por la tarde, del chico CGP de 1998 de Guadalupe, conmigo de su calidad y así por la tarde, conmigo de su corazón, y también vi a su corazón Que La Ponte y la Nara, salió como una granada de su corazón. Les dirían que me va por medio de su corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aquí donde las piernas tiemblan y el corazón se agita Aquí donde la cabeza se pone caliente, caliente como el agua de la fuente Y el corazón frío, frío como el agua del río del maíz Maestro, váyanle a marcar A ver mejor de chicos Chicos, me pasa Ya me la doy Cuidado, 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 cuidado ¡Epa! ¡Vaya llama! ¡Lyote! ¡No joven! ¡Vaya guay! ¡Ese es la bonita! ¡Quítenselo! 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 ¡En la Peña! ¡Aiga, por favor! Señoros y señores La comunidad Y se salía el toro del corral Y como muchito Ahí va uno siguiendo el toro Ahí va uno siguiendo el toro Y tío Simeón Arriba del toro todavía Saludos para la gente de La Cañada Recordando a este Gran hombre Allá de los Martínez Y se viene la fiesta de San Francisco Soy de Vega Copopaco Y nos informa de que Está invitado Nuestro presidente municipal Por el día 5 Yo voy a hacer de la institución formal ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, fújate, fújate! ¡Venga, fújate, fújate! ¡Venga, fújate! ¡Venga, fújate! ¡Sí, señor! ¡Y ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡El patinillo de hielo! ¡Mien vestido, bien vestido! ¡Mien vestido, cantro! ¡No te vayas, cantro! ¡No te vayas, cantro! ¡No te vayas, cantro! ¡No te vayas! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes, sí! ¡Ahí lo vas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ya volé! ¡Ya volé! ¡Ya volé! ¡Ya volé! ¡Lo andamos callando! ¡Dítenlo! ¡Anda luchando con su vida! ¡Vaden eso! Le echamos. ¡Ya volaren! ¡Tengo encima ese dictador de no! ¡No le echamos! ¡Le echamos! ¡Lo apoyamos! ¡Lo apoyamos! ¡Taplapatinta! ¡Vamos! ¡Matiña! ¡Vaya, vaya, 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 mis amigas! ¡La gente reconoce el esfuerzo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Mar Caballero, Matos. La tierra de pequeños grandes jibriantes de antaño, los que votaron con Aventoni y Gacita. Vamos a recordar esas jugadas andoritas. a la fiesta de los santos reyes 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 Dice yo Ya lo dijimos Y lo vamos a seguir Gracias Gracias Nos vamos con solecito caliente Porque se viene a la jugada Le dicen corazón mágico Y es de Rancho la Piteona Ahí tenemos a Chiquis Este es San Gabriel Señoras y señores Un muchacho que viene a perder fuerte Vamos a ver qué pueda pasar Ahí está el primer Chiquis primero Listo para volarle Listo para volarle Rancho la Piteona Señoras y señores Listo y te lo pegamos Se viene a la jugada El hombre abriendo el barrio Ahí viene Abriendo el compas Abriendo las piedras Y las torturas Listo 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 para volarle Donde lo quiere Donde lo quiere Chiquis Le quiere meter el fuerte Le quiere meter la mano Ahí te va 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 Y abrió la puerta Aquí está corazón mágico Ronnie Chiquis ¡Venga! ¡Cada arriba! ¡Venga jugar impresionante! ¡El hombre lo lleva con una mano lento! ¡Así lo practica! ¡Hacejada del desnilio! ¡Se viene de vuelta! ¡Se viene de vuelta! ¡Dejen de esta cara limpia! ¡Vamos a ver! ¡La segunda remesa! ¡Venga! ¡Esta la sabe! ¡Sí! ¡Le mandamos la soya con nosotros! ¡Con algo de todo más! ¡Aseguramos! 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 ¡Lo aseguramos! ¡Lo aseguramos! ¡Lo aseguramos con esto! ¡Vamos a asegurarlo, Chalo! ¡Vamos a asegurarlo, Chalo! ¡Échale la mano a mi hermano Chiquis! ¡Vino a ser una monta bonita! ¡La gente le aplaude! ¡Lo reconoce el trabajo! ¡De verdad remare! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ya sabes cómo es Caligüena! ¡Así, señoras y señores! ¡Vamos a irnos a la jugada! ¡Por ahí Chino! ¡Se vuelve la puerta! ¡Ya está listo el jinete! ¡Ya está listo! ¡Adiós para los amigos! ¡Después los chatinos! ¡Y ya lo está marcando! ¡Adiós! ¡El muchacho! ¡Ya! ¡Esto ya es río, pariente! ¡En el pibre de la luna! ¡Listo, muchacho! ¡Aseguramos! ¡Adiós para resalar! ¡Adiós! ¡Venga la jugada! 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 ¡Venga la Ahí lo entiendes muchachos, señoras y señores Sí, señoras y señores A punto de volarle ¿Lo topará o no lo topará? ¡Fuerte! ¡Fuerte, sí señor! ¡Pokémon! ¡Así se levanta Pokémon! ¡Para, paro! ¡Para, paro muchachos! ¡Y ahí lo lleva! ¡Sí! ¡Quisiera ser como tú! ¡Tú verás! ¡Ajájájá! ¡Qíntenselo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡De Montpala, chingón, por favor de Dios! ¡Fuerte el atarolero! ¡Aquí una vez, así! ¡Vámonos! ¡Estas son las chirenas de nuestro pueblo! ¡Orgullosamente los pantecos! ¡Bienvenidos todos! ¡De donde esté con ella! ¡Y vamos a irnos a la jugada! ¡Vamos a irnos a disfrutar el cajón verde! ¡Váyanse a prepararme, muchachos! Y es el pequeño que vende allá de Canero, se disino ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, muchachos! ¡Venga la jugada, venga la jugada! ¡Venga la jugada, venga la jugada! ¡Venga la jugada! ¡Venga la jugada! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Ya estoy nerviendo, estoy nerviendo! ¡Agárralo bonito, viejo! ¡Vuelto! ¡Vuelta, sí señor! ¡Y ahí anda el pequeño rebelde! ¡Leve, leve, leve, leve! ¡Suavecito y retado! ¡Mírenlo! ¡Qué bonito este bonito! ¡Agárrese, viejo! ¡Agárrese, viejo! ¡No se le confíe! ¡No se le confíe por nada del mundo! ¡Ahí no me los vamos, muchachos! ¡No se le confíe! ¡Me salió, me los salió! ¡Ahora más! ¡Ya estuvo buena! ¡Ya salieron dos! ¡Agárrese, muchachos! ¡No se le confíe! ¡No se le confíe! ¡Estuvo bonito y ya el saludo! ¡El saludo para el presidente municipal, los servidores y todo el mundo! ¡Vámonos a la escuela! ¡Ahí está! ¡Se llama Sino de guerra, sí señor! ¡Ahora vámonos! ¡A la escuela! ¡Aí al luego! ¡A su apoyo a hacerlo bonito! ¡A su apoyo a hacerlo bonito! Se llama Sino de negro, un polo negro ¡Sugo, sube! ¡Vamos! ¡Gancho, San Juan! ¡Santo, San Juan, nos falla! ¡Al grado de los matos, señor! ¡Vamos a ver! ¡Ahí lo está mirando! ¡Míralo qué bonito! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Se va a venir! ¡Forta! ¡Ahí está, muchachos arriba! ¡Los vistas de garras, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Míralo! ¡Se va al cerro! ¡Y al verbo la plata, bonito! ¡Árbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Mieto de Santa Casa! ¡Míralo, bárbaro, bárbaro! ¡Míralo, bárbaro, bárbaro! ¡Los vistas de garras, la vuelta! ¡Ahí lo está mirando! ¡Ahí está mirando el marco! ¡Ahí lo más bien! ¡Está bonito! ¡Ahí lo bonito, lo bonito! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Los vistas de garras! ¡Ahí está mirando! ¡Ahí quedó el fin de garras! ¡Mieto de Santa Casa! ¡Sí, señor! ¡Míralo! ¡Míralo, bárbaro, bárbaro! ¡Míralo, bárbaro! ¡Está buen, muy bonitas! ¡Gracias! ¡Míralos! ¡Viisita! ¡Míralos, bien! ¡Migralos, james! ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Vaya tema, señoras y señores! ¡Producciones Rory Mendoza! ¡Saludos, guerreras! ¡Vabilancito! ¡Lana Jukina! ¡Vamos a ver qué puede suceder! ¡Vamos a ver qué puede suceder! ¡Vamos a ver! ¡Viene a abrir esto! ¡Pasa ahí, Merito! ¡Ya cruzó la pierna! ¡Ya cruzó la pierna! ¡Abriendo la pinza! ¡Vamos a ver! ¡No más que abrir la pinza! ¡Vamos a ver qué nos cierra el rato! ¡Los casa los vive! ¡Los vive! ¡Los casa! ¡Dónde lo quiere! ¡Dónde lo quiere! ¡Dónde lo quiere! ¡Listo y preparado! ¡Viva! ¡Viene el chacalito! ¡Viene el chacalito! ¡Qué reviven los gigantes! ¡Ahí se está enseñando bonito! ¡Lo metió la mano al respecto! ¡Y lo metió el guante alazo! ¡Y lo metió el guante izquierdo! ¡Y lo metió el guante izquierdo! ¡Y lo canceló y lo metió en casa! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos a ver si trae segunda remesa y sigue! ¡Trae segunda remesa y sigue! ¡Trae segunda remesa y sigue! ¡Venga lazo! ¡Venga lazo! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡En todo empezamos a buscar los cubos! ¡En todo empezamos a buscar los cubos! ¡Dicen que cuando todos empiezan a buscarlos! ¡Y los cubos se han sentido dominados! ¡A realidad! ¡Tengan la remesa y estaba baja! ¡Arímerito! 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 ¡Arímerito bajó! ¡Alena recogió! ¡Arímerito lleló a bailar! ¡Tremimiento Sarcolito de jucila! ¡Racho Belarero del Oasis! ¡Ay,창 Powder! ¿Se arrebentara en el último jalón a mi gente?! ¡Quiero exponerles mi razón bondad! que en mi tumba cuando yo muera, toquen, toquen el toro rabón, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Este es el himno que llegó de Corallana de zona de Vega, en septiembre, y hoy, desde Cristo abril, la escorita, sí, señor. Vamos a ver qué nos trae de este chamaco. Y es de Cuisla, y viene con todo, ¡Álvaro! Al señor Ultimio Matos. Y por supuesto, a un señor que le gustaba amar en los Jaripeos. Mi amigo, de Lucas Cortes. Hasta el cielo con mucho cariño, viejo. Señores que nos dejaron este legado de cantor, siempre vamos, se recortamos. Se va a abrir la puerta, se va a abrir la puerta, se va a abrir la puerta. ¡Fuerza, viejo! ¡Fuerza! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Apriételo! ¡Apriételo, espuelita! ¡Apriételo, espuelita! ¡Y ahí lo lleva! ¡Y ahí lo lleva! ¡Le está peleando! ¡Le está peleando! ¡Le está peleando! ¡Eso fue! ¡Quítenselo! 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 ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Échamelo! ¡Échamelo! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Para atrás y para delante! ¡Y cómo se cansa uno! ¡Dónde a Dios! ¡Y es un solo largo! ¡Hola, muñeco! ¡Hola, muñeco! ¡Hola, muñeco! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Y por qué no, salido con mucho cariño! ¡A uno de los hombres que fue muchas veces presidente! ¡El comité de Jalificio! ¡A Teo Pedro Hernández! ¡Y me escucha, viejo! ¡Ahí le voto un saludo muy especial! ¡De por siesta chino, de por siesta chino! ¡De por siesta chino, de por siesta chino! ¡Dos, Dios, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva la hora, muchachos! ¡Y por qué no recordamos a Teorrello Mendoza! ¡Ese gran solero en aquellos tiempos! ¡De hecho, parrito, chinito! ¡A Dios de Dios! ¡Era muy bueno mandar entre los grandes jinetes atoleándole! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Y vamos, a la jugada, vamos, a la jugada! ¡Y hasta el cielo también recordamos a Teofín, triste! ¡A Teo Cayo, triste! ¡Ay, pero muchos tristes! ¡Buenos hombres barrientos, barrientos, barrientos! ¡Los tenemos en la memoria! ¡Y ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, muchachos! ¡Y agárrese, viejo, agárrese, viejo, agárrese, muchachos! ¡Y ahí está el jalón del diablo, bárbaro! ¡Es un jalón tremendo! ¡Y ahí está el otro! ¡Y se acomoda lo oscuro! ¡Se acomoda lo oscuro! ¡El jalón es tremendo! ¡El jalón es fuerte! ¡Y vamos a ver si no nos dice, ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Venga, se copa, se pegue en el criollo! ¡Este corazón ya de... ¡Rancho, los de Vinales! ¡Órale! ¡Esto se va a decir, señor! ¡Voy a cantar un corrido, al que de una flor de dalia! ¡Que molesto sus lumbres, que se jueguen en la raya! ¡Este corrido es que ofrece esto! ¡Ahí tenemos al Chaparro, señoras y señores! ¡Guardiéndose el casco de protección! ¡Rotegiéndose el cráneo, la cabeza! ¡Vamos a ver el Sábegre! ¡Fue temprano el hombre! ¡Se ha persilado, se ha parado! ¡Le dijo a Dios, soy tu hijo y pienso en ti! ¡La hora se ha llegado! ¡Necesito que no eres tú! ¡Vamos a ir con la misión! ¡Ahí está venido! ¡Haciendo los santos criminales en el rito! ¡Dios Padre, Dios Hijo! ¡Y Dios Espíritu, que es tu alma! ¡Atención, torre del control pidiendo permiso para la entrega de la guerra! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Carralta! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Nosotros no han conseguido el torno, consejero obrero! ¡Aquí está el Chaparro de Oro! ¡Guardiéndole bien la espina! ¡Aquí está! ¡Hasta de los santos criminales en el rito! ¡Que ya se los quitó! Entre el hombre y la bestia de poder a poder Cara a cara, cuerpo a cuerpo Se van a despedazar En el orillo sagrado del jaripeo Y este hombre viene a terminar con ese mito Que le sabe su contenido Muchachos en el escenario Le marcamos son calientes Adelante, adelante muchachos El hombre es el persino Y le pide Dios una misión Ahí está, apoyándose de la madre tierra Agarrando un puñado de tierra y dice Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy Ábranse que ya volumen a los vayos que madre ¡Oja! Vegiamos a los agreseros pasionados, señores y señores Las bolitas de Twixtlas a las alturas Casillero número 16, Rancho Lumine Vamos a ver qué pasa muchachos El hombre va a volar revero Aquí está la mirada sigilosa El hombre encargado de compilotear esta nave Que dice que es Polita Inés de Cuesta Ahí está, listo y se atrevemos Y le va volando, le va volando, le va volando, le va volando Y le metió la mano, le metió la mano el cincho Lo quiere asegurarle A la atención de gente, es atento Ahí se abre la puerta del cabrero Rotor posicionado, es Polita Ahí está el duelo, que bárbaro No te confíes muchachos El hombre haciendo rechinar el cuero, oiga Después abajo piernas al costillero Tire razón porque se siente peligro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que lo asegure bien Rotor empieza a voltear los tubos Se ha sentido en la nave Vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo Ahí está más Lo bueno que está, no es cierto, es el primer jugador de la Copa Infantil Inter Barrios, Franco Lo ven, chiquitito, barrio, hasta grande Así como se lo revientan ustedes, muchachos Para atrás y para adelante Allá para mis amigos Pantamás, eh, quiero ir a los viejos Levantamos un saludo muy especial Levantamos un saludo municipal ¡Gracias! ¡Llegó la hora, viejo! ¡Llegó la hora! ¡Allá para el regidor de Asierta! ¡No me jodan! ¡Aguante un ratito, viejo! ¡Aguante un ratito! ¡Hay un amigo que ya lo tienes, viejo! ¡Señoras y señores! ¡Aquí le mandamos el saludo para Tijuana! ¡Eso! ¡Y el que afuera! ¡Llegó la hora, viejo! ¡Llegó la hora, viejo! ¡Hasta el cielo, viejo! ¡Y el amigo! ¡Y ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá por la rancho San Juditas! ¡De ser en el aire! ¡Se llama Yuri Moica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se vienen a las jugadas! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy nervioso! ¡Vale! ¡Se van a poder buenas, se van a poder buenas! ¡Vuelta! ¡H Sono! ¡Hay agua! ¡Vuelta! ¡Ay hay agua! ¡Vuelta! ¡Chetal! 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 ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! Bueno, yo de acá lo único que no pueden las mujeres es llevarlo a misa todos los domingos. Pero vaya que es un gran jinete que también le reza a Dios. Porque siempre en la vida nosotros nos debemos de quitar el sombrero para comer. Nos debemos de quitar el sombrero cuando conocemos a gente importante, gente grande. Y ante Dios también nos quitamos el sombrero. Y hoy ante Dios este hombre está hincado porque sabe que está en juego la vida. Él viene de Juquila y como decimos siempre, él le da respeto y cariño a la patrona, Santa Catarina. Es el bulleco de Santa Cata. Y de una vez, viejo, ¿qué tenemos de Silenio? Que sea una... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya subieron los otros! Bueno, ahora sí ya llegaron los otros. Pero fuíla. Pero fuíla. Ahora más, más amigos. ¡Fuíntalo! 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 ¡Y ahí está el muchacho! ¡Sí, señor! ¡Ciérreme la puerta! ¡Apriéntenla que no es cansada, viejo! ¡Apriéntenla que no es cansada! ¡Sí! ¡Hay un cambio y lo sigue manteniendo arriba! ¡Bien agarrado el muchacho! Y vamos a ver qué trae. ¡90 millas! ¡Apriéntenla, apriéntenla, apriéntenla! ¡Apriéntenla! ¡Aquí no más! ¡Ahí estuvo bueno! ¡Bárbaro! Muchachos, aquí en el escenario le vamos marcando, guapando, chulito y bonito y una bola más que tú eres y va a seguir lloviendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Le metemos, le metemos sol! ¡Le metemos guapando! Le damos agilidad, muchachos. ¡Cerramos con esto de papeleta oficiales! ¡Señores, fuerzas! ¡Después de esta sumatoria! ¡Ca le dices lo final! ¡Es inapelable! ¡Escalando los tubos! ¡Ese fue el gran del de acero! ¡Dejaño, por año! ¡El cajón de las poderes grandes! ¡Allá arriba el cabrero! ¡Cerramos, tenés cuidado! ¡Tenés cuidado! ¡Tranco, mármol! ¡Espéren, gran, gran, gran espera! ¡Alegría, los peines! ¡Vámonos, marco, musicales! ¡Le mete el vuelte! ¡Le mete el vuelte! ¡Le mete el vuelte! ¡Le mete el vuelte! ¡Alegría, los peines! ¡Va a quedar, vamos a quedar, vamos a quedar! ¡Locas, vení de lo mismo en la casa! ¡Derecha, izquierda, izquierda, derecha! ¡De arriba, abajo! ¡De arriba, abajo! ¡De abajo, arriba! ¡De norte o sur, desde oeste! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Dónde los quieren, dónde los quieren, muchachos! ¡Buerro alцar! ¡Ahí se abrió la puerta! ¡Dale el tránsito, párez, gónmilo! ¡De mal de malo! ¡Que ya lo curgo! ¡Échale la mano! ¡Échale los hitters! Se recuerdan nuestra historia Por la policía Que Dios te guarde la gloria Muchas gracias La princesa, la dama Y por supuesto la presidenta Del DIF que hoy también Por supuesto por lo menos una botella de mezcal Nos va a regalar Es decir, siempre tiene que estar representando a las mujeres Y que bueno nuestro síndico municipal Y también el presidente que sigue invitando a mezcal Eso es lo bueno De veras eso es lo más bonito Fíjense que cuando alguien está con nosotros conviviendo, disfrutando A la fiesta de su pueblo hoy que tiene las riendas Disfrutemos, de veras Eso es una alegría para nosotros Me faltó recibir la invitación Ahí estamos Para que mañana Eso Oye pero que sí Que sea buen toro Fíjate que hoy sí me gustaron dos, tres toros Y ojalá que jueguen mañana Se lo ganaron pues Ok El día de hoy El día de hoy El aljinete campeón ¿Sí? Para que tengamos conocimiento También la dama Va a premiar al jinete Y la princesa ¿Sale? Así es que es la forma en que van a premiar Y obvio Cada quien independientemente Díganos amigos míos Tercer lugar se va a llevar la cantidad de Jaquan Cuatro mil pesos del águila Sí, Jaquan mil ¿Quién entrega? Lo entrega nada más y nada menos que La dama Ella es la señorita Joana Jocelyn Salinas Galván ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Verdad? Atentos ganaderos El síndico municipal Parece que va a entregar Permítame, permítame Voy a hablar Primeramente Ellas van a entregarle Al jinete Al jinete Perfecto Primero el billete ¿Verdad? Primero el billete Tercero Entrega el síndico municipal ¿Estamos bien? Sí Cuatro mil pesos del águila ¡Vámonos! Señorita Señoras y señores Atentos ganaderos El tercer lugar se lo lleva Rancho San Juan Rancho San Juan Espíritu de la guerra Se lleva el tercer lugar Vengan a la diana Muchachos Y ahí está Ahí está llegando El tercer lugar Premio El tercer lugar Cuatro mil pesos del águila Y le vamos a pedir A este muchacho Que ha jineteado Este tremendo toro El tremendo muñeco 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 De juquila Porque La dama Les entrega De Bésala No Lo que pasa es que Vamos a entregar En ti De una vez Sí Así Así como va Bueno Entonces Señoras y señores Amigo Voy a pedirte Por favor Aguanteme tantito Aguanteme tantito Como los Aquellos tiempos Ven para acá Ahorita Vamos a entregar Aparte aquí Nomás Vamos a irnos Al Segundo lugar Segundo lugar Adelante Segundo lugar Mis amables Amigos nuestros Quien entrega Amigo Matos Pues yo creo que La presidenta Del DIF Sí Las Seis mil Chinchulines Es para este Torazo llamado Corazón mágico Rancho La Pichona Venga La Viana Y venga Señor Propietario Rancho Él no va a ser Tremendos chiquis Ella sabe Jugarle a los toros No hombre Ahí está Miren Nada más Entregándole Cuidale Le quitas el centro Por favor Eso todavía No te corresponde Bésalo Ahí está Tremendísimo chiquis De Zanga Verdad de Dios Que dice que Lo de San Gabriel El dedo pulgar Lo tiene bien grueso Verdad de Dios Fiestas Patrias 2023 18 De septiembre Segunda tarde Noche de Jaripeo Quien entrega Ese premio Amigo Matos Efectivamente Mis amigos Señoras y señores Es nuestro presidente Municipal Constitucional De Santo Ruiz Nopala Nuestro gran amigo Alfredo Hernández Mijango Si señor Orale Pues de una vez Quien es Quien es Oye Pero mira No lo digas Es que Vamos a bailar Todavía con alegría norteña Bésalo Ahora si ya Voy a decirlo Ya hombre No mañana hay 40 mil Mañana hay 40 mil Ok Mañana hay 40 mil Besos del Águila Señoras y señores Nos invitamos Porque se viene Un gran torneo De todos De reparo En primer lugar Señoras y señores Se lleva la cantidad De 10 mil Besos del Águila Y es para esta ganadería Recuerden Mañana 40 mil En premio No pueden faltar Cuantos Todos los demás Son los invitados Los Sánchez Se lleva el primer lugar Todo el gancito Venga Venga el aplauso Por favor Rancho Los Sánchez Orale En serio En serio Bárbaro Oye De veras Rancho Los Sánchez La diana muchachos Oye hasta yo me quedé así Oye La diana viejo Eso Dicen que los chismes Y el dinero Es para contarse Cuéntalo A ver que tal Oye La secretaria se equivocó La tesorera Y le metió Más De pira casualidad Fueran 500 pesos De más Sí Ahí está Che Vamos a dejar que cuente Ya lo desconcentré Tú Vamos a empezar Lo vamos a regresar A la escuela Masturna Me voy a perder La cuenta Puro de a 20 Le dieron Un mano Ahí está Te vuelvo otra vez Sí Está bueno Está bueno Ok Ahí está Bueno señoras Y señores Vamos a pedirles Por favor A cada uno de ustedes Así como están Verán Se acerquen tantito Por favor No tengan miedo Es parte de la historia Es parte de lo que Nopala tiene Y voy a pedirles Con todo respeto Como lo hacían antes Esos señores valientes Cuando recibían un premio Se ponen de rodillas Con mucho respeto Por favor Como amigos Como cuates Una rodilla al suelo Para que me entiendan Sí El campeón en medio ¿Verdad? El campeón en medio Ahí está Eso mero Ahí está Ok Una rodilla al suelo Y la otra Sosteniéndose Como un deportista Eso Porque le van a poner Un detalle Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Por favor acérquense Vamos a iniciar Acérquense tantito Por favor Ahí viene la reina De las fiestas patrias Oigan la princesa Y la dama Se acercan Porque le van a dar Un detalle ¡Ven gradián! Esto es histórico ¡Tomen la foto viejo! ¡Que sigan las fiestas! ¡Vondria! ¡La fiesta con la vida! ¡Argada! ¡Qué corona Tan brillante Y tan hermosa! Ya sé que El pequeño rebelde Está nerviudo Ya como tiembla ¿Verdad? Como tiembla No frente a una mujer ¿Verdad? Ya han comenzado A montar el toro Compadre Ya ni cuando montan Los toros Hoy están nerviosos Tiene Detalle Detalle ¡Otra diana muchachos! Y bueno Se llama ¡Ole! A ver este Vamos a pedirle Con todo respeto Allá este Viene La chiquita de Nopala Porque van a bailar ¿Sale? Esta tradición ¿Sí? ¡Órale pues! Bueno es más Una chilena Ahí presi Por favor baile ahí Con su esposa Cínico Que baile con la sangre Por favor Amiga ¿Sale? ¿Se puede? ¿Sí? Ok Adelante Música De Pegue Alegría Alegria Norteña Blackiao Che Blackiao 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 Che ¡Besos! Nos prote now B grade Dena ¿Cómo baila, muñeco? Eso Y vamos a enseñar a la chilea Mañana les quise la clase Dicen que no saben su pasión Pero sí suelen votar Eso, chico Es lavará Es el movimiento de Zarzacán Una calante amarilla ¿Qué es la compañía? Una calante amarilla Mis roces con tu papaya Se acertaba y me decía Se acertaba y me decía Se acertaba y crecía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!